¡Alto! ¡Fuera, relojillo! ¡Se quiere ejecutar su! Fue la juke, para su! ¡A que la nueva mucha, la justa! ¡Que la justa! ¡Que la justa! ¡A la buena mucha, la justa! ¡Que la justa! ¡Que la justa! ¡Que la justa! ¡Que la justa! Y desde aquí salimos todos a bailar ¡Todos a bailar! Todos a bailar ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! Todos a veras, todos a veras, y qué tal si salimos. Todos a veras, todos a veras, y qué tal si salimos. ¡Gracias!